Yo estoy viajando con mi esposo y mis tres hijos. Ya tenemos viajando un mes. Mi travesía desde Venezuela hasta Turcán ha sido complicada más que todo cuando nos ha tocado caminar, por lo menos como en Bucaramanga, en Pamplona, porque es zona fría. Así más que todo en Colombia. Colombia nos ha sido un poco más fuerte. Mis tres hijos, la mayor tiene ocho, el que le sigue tiene cuatro años y la niña tiene dos años. En Quito me fue mejor. Bueno, las condiciones acá de Ecuador a Colombia creo que es mejor. He tenido mejor trato acá en Ecuador. Por eso me regresé nuevamente. El día de hoy me he venido a atender. Vengo ya un mes con una molestia a la que me hice atender. Ha sido un excelente trato. En otros lugares no me habían atendido así. Mis sueños son estudiar. Me gustaría estudiar más que todo es bailarina. Me gusta ser bailarina. Gracias. 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 Gracias por ver el video.